Hola chicas, bienvenidas sean todas, muchísimas gracias por darle play a este video, este video es el video de mi sorteo que tanto estábamos esperando, ya saben porque estoy muy muy contenta, yo junté muchas muchas cositas para este momento, quiero agradecer de corazón, de corazón a todas y a todos los que me han apoyado desde el principio, los que se han suscrito nuevos, de verdad muchísimas gracias, yo nunca nunca imaginé que llegaría este día, nunca imaginé llegar a tan lejos, de verdad muchas gracias porque todo esto es posible gracias a ustedes y por eso es que organicé este sorteo, es un pequeño regalito que yo voy a dar, solo habrá una ganadora pero las reglas las voy a decir al final, son muy sencillas, les voy a ir mostrando, obviamente les voy a estar regalando cosas que yo utilizo, como por ejemplo los geles de Yelixir, estos tres colores voy a regalar, con su base, con su base y su gel del final, ustedes saben que este gel yo lo utilizo también en el acrílico, me encanta el brillo, la durabilidad, me encanta que son muy espesitos y no se escurren y van a ser estos tres colores, este es morado, este es gris y este es un rojo muy muy bonito, igual también voy a estar dándoles el pegamento que yo amo, que yo amo, que me encanta, me sirve demasiado, voy a estar regalando las limitas que yo utilizo para, de grano fino, para limar la uña natural, aquí están, voy a estar regalando el lapicito con el que levanto mis piedritas, voy a estar dando cuatro limas de igual, de grano, este es de grano 120, muy muy buena, son cuatro cuadradas, voy a estar regalando estas placas de Born Pretty, Pretty, I don't know, no sé, pero son estas placas, este, que yo tengo, muy muy bonitas, las tenía aquí guardadas junto con su sellito, voy a estar dándoles este paquetito de Pixi, está bien chiquitito, está hermoso, hermoso, este, es imitación chicas, no es original, pero hebría, hermoso, está bien chiquitito, y voy a estar dándoles glitters, los glitters que yo utilizo, que igual saben que los consigo en la tienda de Cibinell, yo la verdad estoy enamorada de ellos, me encanta como brillan, estos son dos mixes, y estos son cuatro glitters, la verdad enamorada de ellos, voy a estar regalando estas pepitas, que a mí me encantaron, como se ven, voy a estar regalando estas cuatro, voy a regalar esta florecita, voy a regalar esta punta, que es de seguridad, tiene su punta redondita, y es de gran, me que es de grano medio, pero a mí me encanta, porque ayuda bastante a devastar el acrílico, y también ayuda bastante cuando hay piedritas que no podemos quitar, nos ayuda a quitarlas, voy a estar regalando estos cuatro acrílicos, este es un color rosita, muy fuerte, casi rojo, este es un color oro, este es un capuchino con glitter, y este es un acrílico cristal, pero este es un acrygel, este seca en lámpara, no se les va a escurrir, simplemente lo que les falte de terminado, de secado, se seca dentro de lámpara, voy a estar dando eso, voy a estar dando esta colección de Mia's Secret de neones, esta colección, y voy a estar dando el efecto hada en color rosita, no sé si se aprecie el color, es como rosita, este queda hermoso, ya se los he mostrado, voy a estar regalando estos dos mixes, tienen acrílico, estos dos mixes, y este otro que es un color oro, muy, muy bonito, y voy a estar dando estas bolsitas de decoración, este es un mix irridicente, ustedes nada más le pueden aplicar acrílico, este es puro glitter blanco, este es un mix que yo les preparé con mucho cariño, este es un mix negro, y este es pura mini colita de sirena, en color irridicente, transparente, voy a estar regalando este aceitito de Sibi Nails, así viene en la presentación de atomizador, para que ustedes lo roceen y las manden a lavarse las manos, voy a estar dando esta, esta, como bandejita, para que ustedes se retiren las uñas, ya los he mostrado en un video, como las, yo las utilizo, para retirar las uñas, y ya ustedes las han mirado, y también voy a estar dando esta brocha gigante, que es para sacudir el polvo, todo esto va a estar en dentro, se los voy a mandar dentro de una bolsa, rose gold, ay, no se las puedo enseñar, porque la cámara está muy chiquita, pero es una bolsa rose gold de la Victoria's Secret, aquí está, está nueva, y está grande, está muy bonita, todo va a ir dentro de la bolsa, les estaré poniendo fotos en la, les estaré poniendo fotos de la bolsa por ahí, este, pues, de verdad que es bien fácil participar, chicas, simplemente tienen que compartir el video, estar suscritas a mi canal, voy a revisarlo, si no están suscritas, voy a tener que brincarme a la siguiente, tienen que checar que sus suscripciones sean visibles, a veces no son visibles, y uno piensa que no están suscritas, pero no, simplemente no están visibles, y pues uno no sabe, y lo único que podemos hacer es, tener que brincarnos a la siguiente persona, no podemos, este, saberlo, entonces no podemos darles el premio, no podré darles yo el premio, y me he fijado, muchas compañeras les pasa lo mismo, y, este, pues, lo más importante también es, dejar un comentario en este video, de, diciendo de dónde me miran, desde hace cuánto me miran, ustedes saben que es bien importante para mí, me emociono demasiado, saber desde cuándo me miran, de dónde, en dónde viven, platíquenme ustedes, en los comentarios, también eso lo voy a estar revisando, no pueden solo poner participo y ya, porque, pues, es una regla que me platiquen de, desde cuándo me miran, si han mirado mis evoluciones y todo, este, déjenme una plática ahí abajo, y yo estaré sacando la ganadora el siguiente domingo, así es que suerte, suerte a todas, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, de verdad, que les mando muchas, muchas bendiciones, Dios me las bendiga siempre, y las veo participando, recuerden de compartir el video, para que más, más personitas puedan participar, y recuerden de que, de que aquí está, todo el regalito, las quiero mucho, y se me cuidan, adiós. 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 Adiós.